¡Hello, Belópez! ¿Cuántas veces has intentado llegar al orgasmo al mismo tiempo que tu pareja? ¿Y cuántas veces realmente lo has conseguido? Ah, y lo más importante, ¿por qué te piensas que llegar juntos es un símbolo de amor verdadero? Por cierto, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando subimos vídeos. El gran que de la necesidad de llegar juntos al orgasmo viene de un instinto de supervivencia. De conservar la especie, por muy raro que te parezca. Se descubrió porque unos científicos metieron una camarita en la vagina de una mujer durante el orgasmo. Pues se ve que durante el clímax los músculos de la vagina se encogen hacia arriba, el cuello del útero baja hacia adelante y se abre para absorber el seno, más o menos como una aspiradora. Lo que se traduce en muchas más posibilidades para quedar embarazada. Si te fijas, todo está en nuestra contra. El 75% de los hombres llega al orgasmo, contra un 30% de las mujeres. Y por si fuera poco, el orgasmo de un hombre dura de 5 a 10 segundos si tiene mucha suerte. Y el de una mujer puede durar de 10 a 15 segundos. Y más si ella se conoce bien. De hecho, hemos hecho una encuesta en las redes sociales y el 41% de vosotros asegura que nunca ha llegado el orgasmo en pareja. Y de las que lo habéis conseguido, la gran mayoría nos habéis contado que esto ha sido después de mucho tiempo con esta persona y ha sido una gran odisea a conseguir. Y por si fuera poco, las mujeres y los hombres no tardamos lo mismo en excitarnos. Tenemos diferentes tiempos de cocción, como las verduras. Por una parte, los hombres son mucho más visuales, lo que les permite, pues, excitarse mucho más fácilmente. Y por otra parte, las mujeres somos más sensoriales, es decir, respondemos mejor ante estímulos físicos. Que nos toque, que nos acaricen, que nos besen. Así que, en realidad, llegar al orgasmo no es algo tan difícil como te lo pintan y es normal que sea tan difícil de conseguir en parejas heterosexuales. Pero bueno, si aún así quieres intentarlo porque te hace ilusión llegar al orgasmo con tu pareja, tienes que saber que, por estúpido que te parezca, para llegar al orgasmo con tu pareja, tienes que haber llegado al orgasmo contigo antes. No, no, no pongas caras raras. Es fundamental conocerse a sí mismo. Una vez conseguido esto, es hora de ponernos manos a la obra. Número uno, relajados. Estar demasiado centrados en llegar al orgasmo en realidad puede hacer que se aleje cada vez más. Disfruta del momento y de las sensaciones y dejad de pensar en esa meta que os trae locos. Número dos, más y más caristas. No nos cansaremos de deciroslo, pero es que los juegos previos son clave para que veáis las estrellas. Un rapidito está muy bien, pero os costará muchísimo más llegar juntos. En cambio, si le dais el tiempo necesario para calentar motores, veréis como luego no hay quien os pare. Por ejemplo, dedicaros unas caricias sensuales en vuestras zonas erógenas con aceite afrodisíaco es un must. Número tres, comunicaros. Os lo hemos dicho mil veces. La comunicación es fundamental. Dile a tu pareja qué te apetece que te toquen o cómo. Dile por dónde sí, por dónde no y por dónde definitivamente sí. Dale pistas y verás como seguro que acertarán. Número cuatro, jugad con el clítoris. Siempre. El clítoris, como ya os hemos dicho muchísimas veces, es un personaje clave. Es el único órgano diseñado exclusivamente para haceros estallar de placer. Así que, aprovechadlo. Dadle caricias durante los juegos previos, durante el coito. No os olvidéis nunca de él. Un consejito estrella para que el clítoris ponga mucho de su parte es darle un masaje con una crema orgásmica que, bueno, su nombre lo dice todo. Y por último, recurrid a las posturas esas que siempre funcionan. Y si no sabéis cuáles funcionan para vosotros, podéis probar el perrito y la cucharita, ya que estimulan de una forma muy directa la zona G y además, os dejan las manos libres para estimular el resto de zonas erógenas del cuerpo. Bueno chicos y chicas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Esperamos que os haya gustado y si es así, podéis dejarnos una manita arriba. Recordad que tenéis la sección de comentarios para hacerla vuestra y también el botoncito de suscribirse para que no os perdáis nada. Chau! Chau! Chau!